Muy buenos días queridos amigos. Les decimos otra vez desde la hora de la verdad. Esta es la historia de lo que pasó un 3 de marzo en el año en que Rusia tuvo que declararse definitivamente derrotada por las fuerzas alemanas en Brest-Litovsk. Fue un 3 de marzo del año de 1918, el año en que Rusia definitivamente abandonó la batalla y se comprometió a plena neutralidad. Después de perder un tercio de su territorio, después de perder una gran parte de la población sobre la que ejercía dominio, después de someterse a claudicar de manera que dejaría de ejercer cualquier clase de dominio sobre territorios tan importantes como las provincias bálticas, Letonia, Estonia y Lituania. Polonia, la llamada rusa blanca, posteriormente conocida como Bielorrusia, actual Belarus, Finlandia, Bessarabia, Ucrania y el Cáucaso. En un día como hoy, 3 de marzo pero de 1918, Rusia perdía todo su dominio sobre Ucrania. Rusia pierde entre otras provincias y estados sobre los que ejercía dominio y que le había dejado Pedro el Grande, lo pierde prácticamente todo. Rusia estaba derrotada y vencida. Las conversaciones de Bred Litovsk se habían iniciado en el mes de diciembre, donde Trotsky, que fue el gran jefe negociador, tuvo que desistir porque se le imponían condiciones extravagantes, pero no tenía más remedio que aceptarlas. Al principio, la Unión Soviética, que empezaba a llamarse así, Rusia desistía de lo que era el tratado de Bred Litovsk después de firmado. Hoffman, el jefe militar alemán, volvió a la carga, furiosamente, y Rusia no tenía cómo defenderse. Resolvió entonces Lenín hacer una paz a cualquier precio y a cualquier costo, acompañado por Trotsky. El señor José Stalin apenas empezaba a dibujarse en el horizonte en estas negociaciones, pero el hombre fuerte de Rusia era León Trotsky, acompañando a quien era el zar de todas las Rusias, el señor Lenín. ¿Qué ocurrió entonces? Que después del fracaso del mes de diciembre, Rusia no tenía más remedio que aceptar, y aceptó las condiciones tremendas que le impuso Alemania para firmar el tratado de Bred Litovsk. Los negociadores rusos llegaron el 1 de marzo de 1918 a Bred Litovsk, y el 3 de marzo a las 5 de la tarde se firmaba el tratado del que estamos hablando. Alemania era vencedora. Rusia se declaraba absolutamente vencida y aceptaba las condiciones durísimas que le impuso Alemania para aceptarla a un tratado de paz. Pero no tenían más remedio. Rusia apenas tenía energía para su guerra civil entre los rojos y los blancos, y para tratar de afincar el poder sobre lo que le quedaba de tierra y de hombres, de gente. Rusia no era capaz de continuar una batalla perdida contra Alemania. Y a Alemania mucho le convenía el acuerdo, porque podía desprenderse definitivamente de la preocupación rusa, y en lugar de mantener las divisiones con las que estaba ocupando la región, podía sacarlas para volcarse sobre Occidente. Era el año de 1918, la primera guerra mundial continuaba, y la situación de Occidente era gravísima. Pero ya estaban llegando las tropas de los Estados Unidos que definirían, por último, la contienda en favor de las potencias occidentales. Pero esto es otra historia. Lo que estamos contando hoy es el tratado de Bred Litovsk, en el que Rusia pierde su influencia sobre muchas partes del mundo, entre otras, sobre Ucrania. Un día como hoy, 3 de marzo a las 5 de la tarde, Rusia firma el tratado de Bred Litovsk, y declara, entre otros lugares muy importantes que estaban bajo su dominio, que ya son libres. Entre ellos, Ucrania, la nación que tiene vuelta a pedazos, a bombazos, porque Ucrania quiere ser parte de Europa, pero eso es otra historia. En un día como hoy, 3 de marzo a las 5 de la tarde, Rusia firma la claudicación, más que el armisticio, la claudicación ante Alemania en el tratado de Bred Litovsk.